Se avecina la guerra de agua con Estados Unidos, quien busca presionar al gobierno mexicano. Un grupo de 10 congresistas republicanos de Estados Unidos solicitó retener el presupuesto de ayudas a México para este año 2025 debido al incumplimiento de la entrega de agua estipulada en el Tratado de Aguas de 1944. La petición formalizada en una carta fechada el 10 de mayo está dirigida al presidente del Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos y a los miembros de mayor rango del gobierno estadounidense. En la carta, los congresistas señalan que a pesar de los esfuerzos diplomáticos, México ha incumplido con las entregas de agua del río Colorado y el río Grande a Estados Unidos, prefiriendo esperar hasta el final de un ciclo de 5 años para saldar su deuda de agua. Advierten que Estados Unidos realiza las entregas anuales de manera constante a México y que la práctica de incumplimiento de México representa una seria amenaza para los sectores agrícola, industrial y municipal en los estados fronterizos, principalmente en el estado de Texas. El documento subraya que los agricultores y ganaderos de Texas dependen de este recurso para el riego y el mantenimiento de sus operaciones. En febrero del 2024, la falta de entregas de agua desde México provocó el cierre del ingenio azucarero río Grande en Estados Unidos, el último en su tipo en Texas, afectando a más de 500 empleados. Los congresistas advierten que otros sectores agrícolas podrían enfrentar un destino similar si México continúa reteniendo el agua. Además, advierten que la falta de suministro confiable de agua impacta a los municipios y la calidad de vida de la ciudadanía estadounidense. Ante la negativa de México, los congresistas piden retener los fondos de ayuda a México, que según datos de la página Asistencia del Gobierno Exterior de Estados Unidos hacia México, en el año 2023 fue de 148 millones de dólares a través de todas sus agencias. Ante esto, el Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, envió un mensaje muy claro y contundente a los congresistas de Estados Unidos, quienes están buscando cómo obtener más agua de México. Presidente, mi primera pregunta es sobre un grupo bipartidista de legisladores de Texas, exigen a la Cámara y senadores retengan fondos para el país hasta que México cumpla con su parte del Trato de Agua de 1944, el cual exige enviar 1.75 millones de acres pies a Estados Unidos cada cinco años. Tiene México hasta octubre del próximo año para cumplir este requisito, pero le queda más de 1.2 millones de metros cúbicos para entregar, esto según la Comisión Internacional de Límites y Agua. Presidente, México, ¿cómo ve esta postura de los políticos texanos y cómo ve la temporada de calor en Estados Unidos que se meten ahora con el tema del agua de México? Bueno, se está viendo siempre, se revisa este acuerdo que se firmó en los años 40 del siglo pasado, el manejo de agua en la frontera de Estados Unidos y México, y hay una revisión constante, pero todavía no hay ninguna fecha que se esté cumpliendo para tomar alguna decisión. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en ese convenio que se suscribió en la época del gobierno de Manuel Ávila Camacho, estamos de acuerdo que no se modifique y llevamos muy buena relación, pero como hay elecciones y calor, pues salen todos estos temas. Poco a poco hay que irlos atendiendo, no hay ningún problema. Ya nuestros paisanos en Texas y los ciudadanos de Texas están muy contentos con la relación que existe actualmente entre Estados Unidos y México, y en especial de Texas con México, independientemente de las autoridades. Y es más, debo de reconocer que hasta el gobernador de Texas ha estado moderado, porque antes tenía una política muy agresiva en contra de migrantes y en contra de mexicanos. llegó a poner unas alambradas con navajas, con púas en el río y también a echar a andar operativos del lado de Texas para revisar frenos de transporte, de carga y había grandes colas. Todo eso ya afortunadamente no se está presentando y yo pienso que es mejor el diálogo que llegar a acuerdos y entender que nos necesitamos mutuamente. Porque cuando se lleva a cabo un operativo de ese tipo para la circulación del transporte de carga, pues afecta a empresarios mexicanos, pero también empresarios texanos, estadounidenses. Ha habido un cambio, yo lo celebro. Ojalá y esto siga sucediendo y vamos a seguir manteniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. ya se tiene un estudio sobre el agua que se posee, que se cuenta, que se tiene en el territorio nacional, tanto el agua subterránea como el agua superficial en todo México. Ya se sabe dónde se tiene agua, donde no hay agua o muy poca. hay lo que llaman estrés hídrico en varias regiones, sobre todo en el norte. Ahí hay que tener mucho cuidado, no dejar el manejo del agua como el manejo de otros recursos naturales al mercado, sino que tiene que haber control del Estado, porque en la concepción neoliberal el Estado no debe de intervenir en nada, aunque es muy hipócrita. Esa concepción, porque se interviene cuando les conviene, cuando se trata de rescatar a instituciones financieras en quiebra, acuden al Estado. Pero no lo quieren para otras cosas. Por ejemplo, para cumplir con su responsabilidad social, no quieren que el Estado ayude a los pobres, porque es populismo. No quieren que el Estado controle el uso de los recursos naturales. Entonces, en el caso del agua es indispensable la intervención del Estado. que se analice bien en donde se cuenta con agua la prioridad para el agua doméstica, de uso doméstico, el agua para la gente y luego el agua para los alimentos, pero para qué alimentos y luego el agua para la industria, los convenios para reciclar el agua, y también aprovechar mucho el que el 70% del agua de México se tiene en el sureste y desarrollar más las costas. Todo eso demanda de planeación. Ya lo estamos haciendo, lo hemos hecho. Creo que se avanzó bastante equilibrando el crecimiento porque en más de 30 años había un desequilibrio así. Acá estaba el norte y el centro y acá el sureste. En todo el periodo neoliberal 36 años el norte creció a una tasa promedio del 4%. El centro 2% y el sureste 0% en 36 años. 4, 2 y 0%. entonces ahora lo que se hizo fue que el sureste creció más y se emparejó. Falta todavía pero ya hay más equilibrio. Entonces, necesita un crecimiento económico horizontal en todo el país. no islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza. Para eso también es importante la planeación. Otra cuestión es el manejo de la minería. Nosotros avanzamos bastante porque no dimos ni un solo permiso al contrario recuperamos superficie que habían entregado en concesión a empresas mineras porque ese es un asunto muy especial de repente comenzaron a entregar concesiones mineras y llegaron a otorgar concesiones para la mitad del territorio nacional. Sí, como 100 millones de hectáreas durante el periodo neoliberal, la mitad del territorio, muchos propietarios de terrenos, ejidatarios, comuneros, ni siquiera se enteraron de que ya lo que está debajo de la tierra en el subsuelo, de su tierra, de sus ejidos, ya había sido concesionado. Solo en el sexenio del Calderón entregó como 30, 35 millones de hectáreas en concesión. Para tener una idea, el presidente que más tierra repartió a los campesinos fue el general Cárdenas y entregó en su sexenio 18 millones de hectáreas a un millón de familias campesinas. Pero acá entregaron 35 millones de hectáreas Calderón, pero a las empresas mineras, sobre todo canadienses. Entonces, ¿cuándo se iban a terminar 100 millones de hectáreas concesionadas para la minería? Pues nunca. Estamos hablando de muchísimo. ¿Qué hicieron? Pues con esas concesiones empezaron a especular en las bolsas de valores del mundo financiero. y como no pagaban impuestos empezaron a pagar impuestos por la extracción de mineral hasta mediados del gobierno pasado. Pero desde Salinas desde pues sí 88 del siglo pasado 89 90 del siglo pasado se reformó la ley minera y se dejó exento del pago de impuestos a las empresas mineras no pagaban nada por la extracción de minerales por la extracción del oro de la plata nosotros por eso decidimos no otorgar ya concesiones y por qué recuperamos concesiones porque de todo eso que entregaron como ya tenían que pagar un impuesto empezaron a devolver concesiones se recuperó parte de lo que habían entregado y tiene el número presidente no deben hacia adelante esa es mi opinión ya entregar concesiones para explotación mineras a cielo abierto porque es destruir el territorio es agotar los acuíferos pero además ya con las concesiones otorgadas es para que puedan desarrollar la minería más de un siglo y y y y y Gracias por ver el video.